Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a tu clase de artes de esta semana. Pues bien, recordemos, la actividad de la semana pasada fue haber trabajado tu escala de grises en 6 tonalidades. El siguiente paso es trabajar el círculo cromático con los colores primarios. Para esto te voy a ir explicando el procedimiento. Este círculo cromático nos van a marcar nuestros colores primarios que es el rojo, el amarillo y el azul. Posterior a esto vamos a hacer las combinaciones para que podamos sacar nuestros colores secundarios. ¿Cuáles son los materiales? Tus materiales de trabajo son tu blog, tus pinturas acrílicas, que en este caso son los colores básicos que ya te había pedido, el rojo, el azul, el amarillo, tu pincel o, si es posible, lo puedes trabajar también con los dedos. A mí me gustaría que lo trabajaras con la yema de tus dedos. Estos serán los materiales para trabajar este círculo cromático. Bien, vamos a explicar ahora el procedimiento. Conforme vayas avanzando el video, voy a ir mostrando las imágenes, las fotos, para que vayas viendo el proceso. Y al final tú lo vas a poder realizar en tu blog. Esa sería la actividad de esta semana. ¿Qué es lo primero que vamos a realizar? Vamos a trazar en nuestro blog, así como lo muestro, un círculo. La circunferencia tiene que abarcar todo el ancho de tu hoja de blog. Una vez que hayas marcado la circunferencia, vas a marcar el triángulo que se ve aquí en el centro. Dentro de este mismo triángulo, vas a marcar estos tres triángulos que se ven dejando el cuarto en blanco. Este nunca se va a ocupar. El primer triángulo lo vamos a marcar con el color rojo. El segundo triángulo con el color azul. Y el tercer triángulo con el color amarillo. Una vez que ya marcamos nuestros tres colores, vamos a ir haciendo nuestras combinaciones. La primera combinación que vamos a marcar es... Vamos a sumar el rojo más el azul y nos va a dar un color púrpura, morado o violeta. La segunda combinación vamos a sumar el rojo con el amarillo y nos va a dar una tonalidad naranja. Y nuestra tercera combinación, vamos a sumar el amarillo con el azul y nos va a dar una tonalidad verde. Debo agregar que las tonalidades del verde y del púrpura pueden variar porque de acuerdo al tipo de azul que utilices. Yo utilicé el color azul cielo, por eso es que el púrpura me salió un poquito más claro. Y el verde, si se dan cuenta, tiene una tonalidad entre verde-menta. Pero finalmente es verde. Esto va a variar de acuerdo a los colores. Si tú utilizas un azul un poquito más neutral, la tonalidad va a subir. Pero no va a salir ni va a variar el color púrpura o el color verde. Bien, vas a ir siguiendo el ejemplo conforme al video. Te voy a ir mostrando las fotografías y como resultado lo vas a ir plasmando y lo vas a ir realizando en tu blog. Esa será la actividad de esta semana. Esperando que en casa sigas apoyando con el desarrollo de actividades. Igualmente tú, papito y mamita, que nos sigan apoyando en la entrega de trabajos. Yo desde aquí felicito a todos los que me han entregado y me han enviado sus evidencias. Las he ido recolectando, las he ido registrando y estoy muy contenta y satisfecha con tu trabajo. Y espero que tú también en casa estés satisfecho con el mío. No habiendo otra cosa por el momento, me despido y te espero aquí el siguiente lunes. Adiós.